Bienvenidos a una nueva cobertura aquí en el Parque Néstor Martellana porque vas a jugar Central Norte con Sol de América y no te vas a perder nada, ningún detalle porque somos última jugada quedate con nosotros acá, papá, dale Estoy muy ilusionado, por ahora no dicen una cabalada de promesa pero ojalá ganemos hoy Anda pensando, de rodilla al cerro, algo que se tenga en la mente y me gustaría teñirme todo de blanco, nunca metí el pelo ¿Tatuaje tenemos? Tatuaje no tengo, así que me gané un cuervito ahí ¿Y qué resultado pensás que se va a dar hoy? Y yo que ganamos 1-0 me conformo ¿Y se disfruta el momento actual de juventud? Por lo menos, siempre me importó centrar en mi equipo, viste pero tengo un amigo que viene, un amigo mío, hincha de juventud y siempre lo cargo ahora lo estás cargando que estás perdiendo a cero ¿Qué le decís? Antoniano, nunca puedes ganar afuera, ¿qué pasa? ¡Dale! Más ganas, boludo Saludos para quién, amigo? Saludos para mi mamá, saludos a mi familia, a todos y bueno, a mis amigos y a mi amigo Antoniano Hola, ¿cómo están? ¿Cuántos años tiene Elena? Un año y medio Una fanática de Central Sí ¿Vos la hiciste de Central o...? No, yo la hice ¡Qué lindo! ¿Y venís en familia a la cancha siempre? Sí, siempre vengo, de que ella era bebé ¿Qué resultado pensás que se va a dar hoy? 2-0 ¿Tenemos tatuajes de Central? No ¿Alguna promesa si es que Central asciende? Sí, como que sí se va a hacer un tatuaje ¿Un tatuaje? ¿Y no tenés todavía tatuajes? No Ganamos 2-0, creo Escuchame una cosita Tengo una duda ¿Se disfruta el estado actual de juventud? Hablando de los futbolísticos Sí, siempre ¿Teníamos un amigo para gastar? Sí, obvio ¿Qué le dicen al amigo como antoniano? No, nada Es que ahí nomás no está Que un amargo Si Central está para ascender Juventud, ¿para qué está? Y... Me da igual, digamos Ah, da igual No, me chupo un huevo Corta la huella así, simple Me he campado para ir a la cancha ¿De dónde sos? Yo soy de acá, pero vivo en España Sí, tenemos un tatuaje ¿Cómo vivís en España? Sí, pa Sí, sí, sí Pero, ¿y viniste a ver el ascenso de Central? No, no, vine por un deceso familiar Y bueno, me quedé unos meses Sí, sí, sí Che, pero ahora qué Te vas a festejar ¿El Central es una fiesta o no? Sí, siempre, siempre, siempre ¿Y tenés tatuaje de Central? Sí, che, tengo uno que me dice Cuando tenía 14 años Me está borrando ya Ya, bueno Y allá en España ¿Vos le comentaste a la gente A los gallegos ahí Quién es Central Norte Lo que representan en Salta? Sí, sí, sí ¿Hiciste un par de Central? Y tengo, bueno, mi hermano Tengo ahí un par de salteños Que viven conmigo Que son de Central Así que siempre hinchamos por Central No, no, pero yo quiero gallegos Gallegos que lo hagan de Central Es que gallegos Es medio pecho frío Para el fútbol Va perdiendo Y ya se levanta y se va Así que No sirve para tenerlo de hincha Sí, cuyami ¿Te enterás del momento futbolístico Que te va atravesando Juventud Antoniana? ¿Se disfruta o no? Sí, sí Lo disfruto Sí, sí ¿Tenés amigos, Antoniano? Intento que no Pero sí Uno que otro Sí No queda otro ¿Pero cómo intentabas ahí Haciendo filtros? Claro, tenés que Vos tenés que preguntar primero Si eres de juventud Y ahí recién Preguntas el nombre Sí, si no nos sirve Genial ¿A quién le manda un soledito? Y bueno, nada Saludos a los cuerpos de Buenos Aires Que son todos amigos míos Soy uno de los fundadores De hace muchos años Así que Saludos ahí a los muchachos Y que sigan peleando Y nada Ahora el ascenso Se viene para nosotros ¿Tenemos promesas ya o no? Todavía no, che Pero algo va a salir Algo va a salir Volvemos nadando a España Sí, imagínate Con esta Está complicado ¿Qué es todo para hoy? Y si Dios quiere ganamos amigo ¿Tenemos promesas Si hay ascenso? No, anulo Mufa por ahora Si Dios quiere Pero no Vamos, pasito a pasito ¿Y tenemos tatuaje? Sí, mirá A ver Ah, bueno ¿De qué barrio venís a alentar? Ah, no, pará ¿Te vas a desvestir acá? Mirá lo que Ah, bueno Pará Dice dos del diez del dieciséis Sangre ¿Cómo? ¿Cómo decís? Fecha cuando volvimos a jugar en la cancha Cancha central Qué lindo Doctor Luis Hueva Sí Escuchame una cosita Sí, ñayito ¿De qué barrio venís a alentar? De zona sur De barrio El Bosque Zona sur Sí, señor Barrio El Bosque ¿Y se disfruta el momento actual de Juventud Antoniana? No No corta ni pinche, calculo ¿Tenés amigo Antoniano? Sí No, sí Familia Amigos ¿Le decís algo? Por ahí cosas del folclore ¿Viste? Cargadas más Cargadas menos Y de vuelta Pero normal Digamos Cada uno disfruta de su equipo ¿A saludito para quién mi amigo? Para la familia Seguramente para mi viejita que está viendo Así que Si Dios quiere Resultado positivo Todo bien Qué facha Qué elegancia ¿Hicimos previa anoche o no? Sí Venimos de caravana Más o menos Del jueves ¿Por qué? Qué exagerado No, y es que estas instancias son así Fundamentales para nosotros Para la gente central Tan sufrida Y Importante para nosotros Digamos estos momentos ¿Tenemos promesa o no? Yo tengo mi promesa muy particular Que la hago en las finales Y En la popular siempre la ven La novia de central Ah No sé si la viste Puede ser que sí Sí, bueno Ahí está En la semifinal y final Sí Pero el verdadero No, no Como esa Eso que han improvisado Lo algo Cualquier cosa No, la verdad La novia de central Está acá Es la que trae suerte Estuvimos en el ascenso Ese día Bien Tres finales No se nos daba No se nos daba Le digo Vamos a hacer La novia trae suerte ¿O no? Claro, ¿cómo tiene que ser? Novia toda la semana La mamá, la tía Los hermanos Todos colaborando Con el vestidito El velo Todo Arriba Y ascendimos esa tarde ¿Y tenemos tatuaje de central? No, de central no De central Tatuaje de central no Podría ser eso Podría ser una de eso ¿Y se disfruta El momento actual Futbolístico De Juventud Antoniano? Ah, de juventud No No No, no disfrutamos ¿Tenés amigo Antoniano? Sí Tengo incluso Están en la directiva De Juventud ¿Cómo se llaman? Pero un amigo ahí íntimo Mejor amigo Que decir Para vos El Dani Tognini Para el Dani Tognini Es de la Comisión de Juventud Pero no Mi hermano Eso neto Es como dicen Somos rivales No enemigos Claro, si central está para ascender ¿Juventud para qué está? Para desaparecer No Nos vemos ¿Cuál es el resultado? Nada más 2 a 0 ganó ¿Y tenemos tatuaje de central? Acá en el Paz No ¿Y vos sos el que te encarga de meter el ruido ahí en la hinchada? Todo Todo ¿Tenemos alguna promesa hacia ascender? No No, por ahora hasta el momento no ¿Tenés amigo Antoniano? Sí, una banda ¿Se disfruta el momento actual que está pasando en Juventud? Por ahí más que nada Para cargosearlo nomás Y achicañarlo un poco Si central está para ascender ¿Juventud para qué está? Para descender ¿Qué tenemos? ¿Un tatuaje? ¿El llavero? No, no Todo negro nada más Todo negro nada más Ojalá gane Dios quiera ¿Tenemos alguna promesa si hay que hay ascenso? No, no Un tatuaje Siempre en las buenas y en las malas Y en las peores todavía ¿Tenemos amigos Antonianos o no? ¿Cómo? ¿Tenemos amigos Antonianos? Tengo amigos Muy amigos ¿Y se disfruta el momento actual que está atravesando Juventud? Yo creo que se disfruta el fútbol salteño Que llegamos hasta ahí y nos bajan Pero ojalá Cualquier salteño que esté como gimnasia esté Todo bien ¿Tenemos tatuaje de central? Tengo ¿Dónde lo tenés? Mi espalda Ah, bueno, no se puede ver igual ¿Uno solo? Uno solo ¿Hay promesas si es que hay ascenso? Todavía no ¿Y tenés amigos Antonianos? Mi hermano y mi papá ¿Y vos disfrutás el momento actual futbolístico de Juventud? No, el de Juventud no Bueno, pero no los gastás, no le tirás nada Mi papá es del taguiche alborno Así que mirá Y le salió la hija del cuervo ¿Pero qué pasó ahí? ¿No te desheredó? ¿Nada por el estilo? No, no me habló por un año ¿En serio? Sí Yo creo que ha sido más o menos no tan estricto, ¿no? No, no Yo no te hubiera hablado por todo lo que resta de vida No, por un año no Mirá vos, bueno, mandá un saludito ya que estás en mi cama Saludos a mi papá Bueno, resultó para hoy Y esperemos ganar por lo menos dos a uno ¿Pareja? Sí, pareja ¿Hace cuántos años vienen a la cancha? Hace bastante Hace bastante, venimos nosotros a la cancha Yo iba a preguntar, sin repetir y sin soplar ¿Hace cuántos años están de pareja? Ya Tres Tres años Ah, tres Tomó el novito Tomó el novito Ah, bueno, está bien Pero vos le pagaste más rápido que ella Demoró un poquito, ¿no? Es raro, ¿no? Hasta que uno cuenta Está bien ¿Hay promesa o no? Así que es, ¿entrá la siguiente? No No, no, no No se hablo nada No se hablo nada ¿Y tenemos amigos antonianos? Ah, no No Porque viste No, sí, tengo, en mi trabajo tengo El momento que está atravesando la juventud antoniana ¿Se lo disfruta o no? No, no, no Porque Ve como que para mí no existen Así que entonces yo no lo Bueno, no los tiene ni en cuenta Ya está No, no Bueno, gracias, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien ¿Desde qué parte de España venís? De Salamanca A la de Madrid ¿Y qué estás haciendo acá por Salta? Pues a ver el fútbol Con mi amigo Que me invitó a ver el Ver el equipo que tiene aquí De Central ¿Te hizo de Central? Me hizo de Central, sí No, sí Pero ya ¿Primera vez que venías a la cancha O ya venías a Central? No, es la primera vez que vengo aquí La primera vez que vengo aquí ¿Qué te parece el ambiente? La gente Bien, muy bien Lo vivís mucho los argentinos El fútbol Es otra cosa distinta que en España Aquí La pasión que tenéis vosotros En España es más tranquilo Aquí es más apasionado Lo sentís más Y me gusta, me gusta mucho Como vos sentís el fútbol ¿Y vos venís para quedarte O ya te vuelves a España? No, no Me voy a quedar un tiempo aquí Llevo ya un tiempo Y me voy a quedar otro tiempito Viene por tres meses Y ya llevo dos años Y vas a venir Para quedarte acá En el Estadio Mardena A ver a Central Las veces que sea Sí, sí Con mi compañero Todas las veces que venga Con mi compañero Y mi amigo Siempre Escúchame Si Central asciende El amuleto está acá Sí, por supuesto ¿Cómo es tu nombre? José José ¿A quién? A la familia A mi familia de España A mis amigos de Argentina Y a toda Argentina Y a todos los de Central Que ganemos hoy, ¿no? Sí Y imagino que vos A los amigos ya de España Le estás diciendo Che, hace este Central ¿Le comentás o no le comentás? Sí, sí Le comento Y le enseño vídeos De cuando voy a ver los partidos Y tan fascinado Sí, sí Lo viven mucho allí En España también Tranquilo ¿Resultado para hoy? Eh, dos a cero Es tu hija Hermana Igual Es mi hija Son dos fotocopias Todo igual Es mi hija Bueno, ¿hay promesas si hay que Central asciende? No, nada Confianza Mucha confianza Y tenemos amigos de juventud ¿Y tenemos amigos de juventud o no? Sí El papá de ella es de juventud Y bueno, ¿y vos lo disfrutás al momento? Exactamente Sí La full, la full ¿Lo gastás todo? Pero siempre Toda la vida Y bueno, ¿y por qué la nena se quedó con Central y no con juventud? Que es el padre Ella eligió ¿Ah, vos elegiste? Sí ¿Y por qué vos elegiste a Central en vez de juventud? Por lo mejor Aparte somos del barrio 20 Barrio 20, exactamente Ah, y el papá se quiere morir, digamos Sí Que se muera, ¿no? Bueno, gracias No hay problema No hay problema De acá, de la ampliación del intersindical ¿Hace cuántos años sos hincha de Central? De la cuna ¿De la cuna? De la cuna ¿Con los hijos? Él es mi hijo y él es mi ahijado Mirá vos Así que venimos a la cancha de Alental, mejor el salto ¿Tenemos tatuaje de Central? No, ahora no tengo ninguno ¿Y promesas si es que hay acceso? Sí, sí, promesas, sí ¿Varias? Varias ¿Se puede decir una? Y el tatuaje en la espalda ¿Grande? Grande, sí, sí Bien ahí, como tiene que ser Como tiene que ser ¿Y tenés amigos de juventud, tenés nada? Tengo, tengo ¿Y disfrutás el momento que estás atravesando ahora la juventud? Y mirá, la verdad, me da lástima, ¿qué querés que te diga? No, sé, ¿por qué? Y sé O sea, son salteños, todo lo que vos quieras Pero siempre hay una pica entre nosotros Y bueno, lamentablemente ¿Y vos gastás a tu compañero? Sí, 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 como tiene que ser Tanta lástima no te da entonces No, pero como tiene que ser, tranquilo, pero se lo va a decir Con respeto Con respeto Con respeto ¿Has hecho fútbol? Sí ¿Ves los partidos de juventud también o no? No ¿Y sabes por el momento que estás atravesando? Peleando por abajo ¿Gastás a tus amigos? Sí, 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 lo gasto ¿Le gastás a todos? Sí, a todos ¿No tenés piedad en ese sentido? Nada, yo, nada ¿Son cuerdas las mujeres a veces, no? ¿Para lo quieren? Ahí lo uno y no se quedan atrás Bueno, ¿el queremos solito a alguien? No, a todos los hinchos de cuervos Qué general que sos, ¿no? O sea, familia, novio ¿Estás soltera? Soltera ¿Estás buscando algún cuervo? Sí ¿Influye mucho el escudo, el equipo? Sí, sí, mucho ¿Saliste con alguien de juventud antes? Ay, sí, mala experiencia ¿Mala experiencia? ¿Pero qué piensas que tiene uno de Central Norte Que no tiene uno de juventud? No abandona ¿Te abandonaron? No, ahora, bueno Bueno, acá, entonces nos ponemos en casa ¿Cómo es tu nombre? Nair Nair está buscando un hincha de Central Norte Para que sean novio, pareja Sos una buena novia Siendo de Central, imagino Claro, sí, obvio Bueno Nair, vamos a buscar entonces algún novio Y ya te estamos comunicando la semana, ¿ok? Vale Cadena, lente ¿Cómo andamos, bro? El borde, bordado de oro Genio, ¿resultado para hoy? 2 a 0 Tranqui Tranqui Bien Central, ¿eh? Bien Estamos peleando todo Y vamos por el ascenso ¿Hay promesas si acá hay ascenso? Todavía no pensamos nada Pero algún tatuaje ¿Qué se te viene a la mente? Tatuaje ¿No tenemos ninguno todavía? Sí ¿De Central tenemos? No, de Central no No presto mucha atención Muy Central Muy Central No gastás a nadie No Nada ¿Y estás soltero? Sí, soltero ¿Y por ahí influye mucho el equipo cuando estás conociendo a una chica? Ah, sí Mil veces Tiene que ser Central ¿Pero qué piensas que tiene una... O de Central o si no es de ningún equipo Bueno, venga para acá ¿Pero qué piensas que es lo que tiene una hincha de Central que no tenga una juventud? Es que si no es de Central no la puede traer a la cancha, digamos Ah, bueno Esa, digamos Y si conoces una chica hermosa, ¿no? Sí Nos pongamos en contexto de Scarlett Johansson Viene y dice Loco, quiero estar con vos Pero quiero llevarte a la cancha a ver a juventud No, no hay chance ¿No? ¿Ni por Scarlett? No, no ¿Jesse Casirio? No ¿Eh? ¿Dudaste? No, no ¿Hiciste así como...? No, encima tiene que... Tiene que venir a la cancha conmigo ¿Central sí o sí? Sí o sí, Central No importa Y si no es de Central Hacemos de Central Bien, ahí Bien, todo bien Aguanta el Cuervo Yo quiero que hoy día esta tarde se nos dé Para poder ascender a la primera vez nacional Como el Cuervo tanto hace años lo necesitaba Aguanta el Cuervo Qué buen sombrero metiste, ¿eh? ¿De hace cuánto lo que tenés? Y ya va a ser ya cuatro años Cuatro años En la cábala Ah, en la cábala En la cábala En la cábala todos los domingos Para darle fuerza a Central ¿Y tenemos amigos de juventud? No, hay amigos de juventud Pero hay nomás ¿Y vos disfrutás el momento que está pasando ahora Juventud, en los futbolísticos Que no está tan bien? A mí no me interesa juventud A mí me interesa lo que es Central Norte Lo que es el Norte Argentino Que representa No lo gastas a nadie, digamos No, no, no No reprocho ni digo nada a los rivales Dios quiera Y otro para el fútbol de Salta Que Salta es una plaza muy deportiva Y eso hay que tener en cuenta Que los salteños somos muy deportistas Y apoyamos a todos los clubes salteños Ya sea juventud, central Pero en este caso Aguante el cuerpo Che, qué buena camiseta Viste la del Cali La del Cali Tremendo Escuchame ¿Cómo lo voy a sentar para hoy? Y hay que ganar Hay ganar sí o sí O sea, son todas finales Así que Hay que ganar ¿Familia? Vecinos Vecinos Adoptivo Ah, qué lindo ¿Hay promesa así que hay ascenso? Y este se va a dejar el pelo Mirá Se va a dejar el pelo largo Se va a dejar el pelo Se va a dejar un par de mecha ¿Y vos? No, y yo capo de pelo Él dice que se va a hacer el pelo Se va a hacer el pelo Se va a hacer el pelo Ya hago el revés Yo decir Che, ¿estás soltero o no? Sí, obvio Siempre soltero Siempre, siempre Siempre central Vos también Escuchame ¿Y influye mucho en la pareja que sea de central el equipo o no? Puede ser, puede ser No nos aguantan porque viajamos siempre Entonces Son celosas Son tóxicas las mujeres Bueno ¿Y vos? ¿Influye el equipo en la mujer? El equipo en el sentido de traerla y eso Si es de juventud ¿No te importa? No, ni pedo No, no hay chance Nunca No hay manera ¿Por qué? No, no, no ¿Qué piensas que tiene una hincha de central que no tiene una hincha de juventud? Mirá, y la verdad Y las cuerdas son más lindas Obvio Las cuerdas son más lindas ¿Puedes decir? Sí, sí, total Sí, pero si viene por decirte, ¿no? Así, Pampita Sí Te dice, loco ¿Cómo es tu nombre? Juanpi Juanpi Quiero estar con vos Ajá Pero vos sabés que me gusta juventud Quiero ir a la cancha Quiero que me acompañes Se vaya a cagar No hay chance No hay manera ¿En serio? No ¿Quién te gusta? Graciel Alfano Siempre ¿Quién te mueve el piso? Todas Y de juventud ¿Graciel Alfano te dice? No, nunca Siempre central No, no hay manera Siempre central Carne argentina, ¿no? De exportación No, no me importa Siempre central Hay carne de exportación de central Obvio Bueno, me gusta Bueno, estamos Vamos a armar el casting entonces Una hincha de central Tiene que ser sí o sí Sí o sí de central Que sepa cocinar Algo por el estilo O vuelve a cocinar Mientras sea de central Todo bien Suficiente No importa físico Y si no hay central Que no sea de ninguno Listo Chao Bien ahí Y si viene que hincha De River, de Boca No pasa nada No pasa nada Pero la hacemos central En salta central Nada más Sí Siempre central Por hoy 2 a 0 ganamos hoy, papá 2 a 0 ¿Tenemos amigos de juventud? Está loco Verálo Si tenés amigos de juventud ¿Qué no puede tener amigos de juventud? Tenemos amigos Pero bueno No le damos gole Pero Bení Yo te quiero preguntar algo Pero ustedes están disfrutando Están disfrutando El momento actual de juventud ¿O no? No, cómo disfruta eso Tomá Y no gastan los amigos Así no necesito Además Sabés que lo que veo Es que ellos siempre están pendientes de nosotros De la cuna viene De la cuna, hermano De la cuna Somos hincha el cuervo ¿No, papá? ¿Cómo se llama? Vamos central Vamos central Del cuervo se nace Eso Se nace Usted no gastan Ningún hincha de juventud ¿Qué? Para mí no existe No existe No existe Y bola Y cabida Esos gatos Que hagan lo que quieran Nosotros sabés que es loco Esto es central, amigo Mirá Un cuervo, loco Esto es central, amigo ¿Y tenemos promesas de descenso o no? Mirá Y yo me lo corta el pelo No sé ¿Me lo corta el pelo? Che, ¿y estás soltero o no, bro? Soltero Escúchame ¿Y influye mucho ahí el equipo en una mujer o no? ¿Es posible en un equipo? Si estás de novia Vos te pones novio Y es de juventud la chica Ajá ¿Influye o no influye? Capaz que influye en algunos vagos Depende Depende ¿A vos? Yo te pregunto a vos Yo no, obviamente Si yo soy del cuervo Pero si la chica de juventud Para venir a la cancha O para jugar algo ¿Así? Tu novia de juventud, loco ¿Influye o no influye? No, no influye nada ¿Vos saldrías igual? Salgo igual Es la única oportunidad de tener una mujer que era del cuervo O sea, no puedo opinar Pero no Nunca, nunca, nunca Mirá, vos está bien Entonces, vos no te fijás en el club No, no, no Vos simplemente es tu pareja y la respetamos Y si es del cuervo, mejor Si es del cuervo, mejor Me parece que sí, ¿no? Es que aparte, Central siempre es previa, hermano Si no hay previa, no hay partida ¿Cuántos días antes le venía haciendo previa? Yo de lunes, ¿no? No Cuando me enteré que Central juega local ahora Empecé a hacer previa Escuchá de última jugada, pa ¿Tenemos promesas de si hay ascenso? No, rancho Yo no bajito nada La verdad que siempre Siempre estábamos ahí el último moletando Y bajoneamos, che Que lo parió, che Quedamos, quedamos tecleando Como se dice ahorita acá Quedamos tecleando, che Quedamos avisando Porque no se nos da Che, ¿y se disfruta el momento actual de juventud o no? Tenía amigos para gastar No, no, no No me dedica vida al santo, che La verdad porque Central está muy bien Su gente lo acompaña Tengo muchos amigos que son del cuervo Y están a full con el cuervo Que quieren venir a la cancha Y la verdad que Me olvida el santo, che Nada, nada Obvio que si por ahí moleto veo, viste Están re para atrás, ¿no? Ellos están peleando para permanecer, ¿no? Sí Pero nada más, viste Resalta, pero Central no da más, che Es Central Tengo muchos amigos que son del cuervo Y están con las ganas de venir a la cancha ¿Y vos estás soltero? No, estoy juntado, tengo a mi hijo, mirá Ah, y tu señora, tu señora es de juventud, de Central No, es de Central Es de San Antonio Bien Es de San Antonio, pero igual Como que es de Central Y mi hijo también es de Central Qué lindo ¿Cómo se llama ti, hijito? Nico Llamo y llamo a Nicolás Alejandro Kippe Él se llama a Nicolás Alejandro Kippe Jr ¿En serio? ¿Qué haces de risa? Nicolás Alejandro Kippe Jr, la mandaste Bien Bueno, no para mi hijo porque es de Central Y bueno, la verdad que es Central un poco Pero señor, yo fui a Santiago, che Bien Cuando jugué con Boca, viste Yo fui a Santiago Bien, ahí genio, eh Era jugué ahí con mi hijo Pero cuando no se vio, che No fuimos porque justo con su mamá Estábamos peleados Y bueno, su mamá no me dio por ahí Pero fuimos Yo fui solo, che, a Santiago Una masa, che O sea, aquí le he grabado su bolito A todos los vagos del barrio Nueve de Julio, una masa Vamos a entrar al norte Ayer, hoy, diciembre Y bueno Se festeja, se siempre se llora Pero jamás se abandona Mirá ¿Qué nombre? Gracias, palo Gracias Gracias No, no, tremendo ¿Hace cuántos años te lo hiciste el tatuajete? Es un par Es un par Se festeja, se surge Pero jamás se abandona ¿Cuántos años venía la cancha? Y empecé a venir hace 3 años más o menos ¿Quién te hizo de Central? Mi papá ¿Mi papá? Sí, mi papá Mi familia de Central ¿Tenemos promesas y que hay ascenso? Y todavía no lo pensamos Todavía no lo pensamos Pero sí, puede ser ¿Tatuaje de Central? ¿Tatuaje? Sí, puede ser una buena promesa Un tatuaje Sí Escuchame ¿Estás soltera de novia? Soltera Depende de quien pregunte Claro Depende Si te consigues un novio ¿Influye el equipo o no? Si es de juventud, si es de gimnasia No, para el amor no, no, no influye nada No importa Porque hay mucha gente que dice No, tienes que ser Central, sí o sí Pero vos No, yo no tengo drama Ah, bien, lo importante Lo importante es la pasión por el fútbol, ¿no? Bueno La pasión es lo mismo Paría el equipo Pero bueno, la unión es lo más importante Pero estaría bueno que sea de Central para venir a la cancha juntos, ¿o no? Obvio, obvio Estaría bueno que sea de Central ¿Sumo un puntito más o no? Claro, sí, sumo un puntito más Ay, no, justo a mí ¿Resustado para hoy? No, hoy ganamos ¿Qué? ¿No estamos escondiendo de alguien o qué? ¿Cómo? ¿No estamos escondiendo de alguien o qué? No, pero no estoy equivocada Sos demasiado linda, tenés que mostrar a la cámara ¿Cómo es tu nombre? Analuz Analuz ¿Tenemos promesas ahí a Ascenso? No, no tengo promesas ¿Pero tenemos que pensar uno o no? Tendría que pensar uno ¿Capaz? Hacerme un tatuaje Pero algo delicadito Analuz ¿Y vos estás soltera de novia? Soltera ¿Y estás en busca de algún chico? Por el momento, no Pero escuchame una cosa ¿Influye el equipo o no? Si tú Vos conseguís una pareja, un novio Y él es juventud ¿Qué pasa? No, no me influye No me influye, pero Yo no voy a cambiar de equipo Porque hay gente que cambia, ¿eh? Ah, claro Hay gente que cambia Conozco gente que cambia, pero no Me de bebé ¿Me de bebé? Sí ¿Y vos la hiciste de Central? La traía y como que dejé que ella elija sola Y bueno, eligió sede Central para toda la vida Le metiste un poquito de presión, ¿no? No, porque su papá de juventud también la llevaba Pero ella sentía que tenía que ser de Central En serio, el segundo caso que estábamos entrevistando ¿Por qué? Te juro ¿Por qué eligen Central en vez de Juventud? Porque sí A ella le gusta venir a la tribuna de Central Ah, mirá una fiesta decís vos Sí A ella le gusta Escuchame, ¿y vos estás juntada ahora? No ¿Estás soltera? Soltera ¿Y estás en busca de...? Soltera Bien ¿Y estás en busca de algún cuervito? ¿O influye el equipo o no influye? Sí, obvio Para que veamos a la cancha juntos Ah, pero si es de juventud O si es de gimnasia No, no, no suma puntos Y bueno, como que resta un poco, ¿viste? Ah Porque yo busco a alguien para hacer previa Para después si ganas Central y festejamos juntos Ah, bien ¿Y es tu única hija? No, tengo mi varón Si es religioso es de juventud, digamos Pero bueno, hay que dejar que ellos elijan, boludo Bueno, vamos a ver algún cuerpito que se ponga las pilas Si quiere ahí estar con vos ¿Cómo? Este combo Este combo Este combo Este combo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.